El abogado Carlos Hugo Tondopó Morales, quien lleva la defensa legal de la familia de Mariana Sánchez Dávalos, víctima de feminicidio, indicó que ya está identificado el médico que agredió sexualmente a la médica y han acudido ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado para presentar todas las pruebas. Queremos que la carpeta de investigación no se vea contaminada, no queremos una investigación ni queremos una persona detenida el día de mañana, queremos la detención de la o las personas que pudieron cometer ese delito, o sea, por acción, por acción, no queremos chivos expiatorios. Lourdes Dávalos, madre de Mariana, aseguró que no aceptarán que este crimen se cierre como un suicidio. Además, pidió que se finquen responsabilidades a las autoridades que no actuaron ante el llamado de auxilio de Mariana. La habían dejado sola ahí en la clínica. Este sujeto me decía que la molestaba muchísimo, que llegaba borracho. Por las noches había intentado en algunas ocasiones entrar por la fuerza a su cuarto, al cuarto que estaba ocupando. Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo, el personal de la clínica de salud de Nueva Palestina ya rindió su declaración, aunque ya está identificado el agresor sexual de Mariana. No se dará el nombre para no entorpecer las investigaciones. En cuanto a la cremación del cuerpo, la defensa asegura que ningún familiar autorizó la cremación. Detectaron que las autoridades de la Fiscalía tenían particular urgencia en meter los restos de Mariana al horno de cremación. Desconocen si la anatomía presentaba signos de que se tratara de una muerte violenta. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.